Visto, ¿vale? Porque esto ya es un vídeo. No sé si has visto el directo en smartphone o en un ordenador, pero mira, cuando vas al menú principal, entre comillas, el canal, ¿vale? Donde salen los botoncitos de vídeos, listas de reproducción, canales... Ahí, arriba, ¿vale? Al lado de suscribirse, hay un botoncito que pone miembro, creo que es, hacerse miembro. Le das, y bueno, te pide ahí, te dice que va a ser una suscripción mensual, ¿vale? Tú vas a tener que pagar mensualmente por esa membresía o patrocinio del canal, ¿ok? Y ya te haces miembro del canal, ¿vale? Solo eso. Nayeli Hernández, nuevo miembro, bienvenido, bienvenida, perdón, Nayeli. Aquí tenemos aquí a la penúltima persona ya, a Carla, Carla Socorro, Carla Socorro. ¿Qué pasará con mi esposo? Me va a dejar, no me ama. Bueno, a ver, Carla, si tú lo que quieres es estar con esta persona, vas a estar con esta persona. Aquí te sale, por ejemplo, el amor eterno, Carla, Carla, el amor eterno, frena, 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 Carla, frena. El amor eterno, amor eterno. Y liberación. Por lo tanto, no te preocupes, Carla. Te va a dejar, yo no veo que te voy a dejar, porque aquí el amor eterno ya te trae la felicidad, armonía y realización. Puede que ahora no sea el mejor momento, pero ya te digo yo que dentro de poco esas cosas que ves en la carta se van a reflejar en tu vida. No te ama. Sí te ama, sí te ama, sí te ama. Y aquí la liberación, muy, muy poco, dentro de poco, vas a ver cómo te sientes totalmente liberada. La liberada, porque vas a ver que te ama, hombre, que te ama. Así que, Carla, ni te preocupes, ni te preocupes. ¿Vale? A ver. Tienes, uh, tengo aquí, perdón, a la última persona, Cintia M.F. Doñita, hace cinco meses que estoy separada de Julio. Volveremos, ¿cómo lo ve? Aún me ama. Besos. Besos a ti también, Cintia. Vamos a ver qué pasa aquí con ese tal Julio. Pensando en ti, ya esta persona piensa amorosamente en ti. Comunicación intuitiva. Hay que darle un poquito más a los sentimientos, ¿vale? Hay que darle un poquito más a los sentimientos. Y por último tienes el mensaje. Mensaje. Carta increíblemente bonita. El mensaje ya te dice que esta persona te ama, quiere volver contigo y muchas otras cosas positivas, Cintia. Cuando te sale la carta del mensaje, ya dale todo por hecho, porque todo lo que te sale es positivo. Así que, chicos y chicas, Gregorianitos, Gregorianitas, Santiagoito, Manuelito, Manuelita, ya se termina el video de hoy. Espero que hayan pasado bien. Ya nos vemos en el siguiente directo y tengan paciencia, por favor, y sean felices. Felices. Adiós. Adiós.